La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perrea al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perrea al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita, parte cuello con su booty Y aquí rápido se hace un shooting pa' frente con los lupus No es artista, pero siempre tiene lleno el bus Y son tal en palomino y a nada le para Cuando se activa, sube y no va Tiene cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio Mente maliciosa Pero porque ella anda lleno, hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella, ahora ella es la mala Mala, 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 mala Ahora la disco la falta en dos Ahora la disco, ahora la disco la, ahora la disco la, ahora la disco la falta en dos Música Música Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la partendo y el DJ le pide dembow Y se perreó al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la partendo y el DJ le pide dembow Y se perreó al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Mi mamá siempre le dio que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento Pero ella si yo lo paso que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Mala, 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 mala Ahora la disco la partendo Ahora la disco la partendo Ahora la disco la partendo La partendo Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ay yo Y ahora ella la que pone la regla en la casa Eloi Little Genius R.K.O Seguimos rompiendo Dímelo Edu Educando la competencia Y yo mamá Y yo baby